Hola, buenos días amiguitos y amiguitas mías os voy a traer una mascarilla esfoliante porque hay una cosa el mejor chupamanchas es no solamente ponerte una mascarilla y ya está es lo que os voy a decir vamos a ver, vamos a utilizar el café que además de ser desinflamante vamos a aplicarlo en forma de esfoliación y vamos a decir las cantidades vamos a coger café natural o sea, del molido tal y como os lo estoy enseñando aquí una cucharadita no os hace falta nada más una cucharadita o sea, que esté a ver, que no sea poquito, que sea llena una cucharadita café luego no me preguntéis que cantidades nos ha dicho una cucharadita ahora vamos a continuar con yogur si no tenéis yogur podéis utilizar también leche de almendras dulces que también es un blanqueante o leche natural pero vamos yo prefiero utilizar leche porque es blanqueante tengo que utilizar un suavizante y no hay mejor suavizante descongestionante que es y además las cantidades de propiedades que tiene y esas tantimanchas yo creo que la miel además haceros mascarillas únicamente con aceite y miel que es un regenerante fabuloso así que yo mezclo todo esto el yogur el café y la miel se puede utilizar porque para dar más efecto el aceite de almendras dulces es blanqueante por naturaleza a mí el aceite de coco tiene mucha fama de ser blanqueante pero a mí no me termina de gustar entonces lo que vamos a llevar en este caso o le vamos a añadir vitamina E aceite de almendras pero como el aceite de oliva puro virgen lo tenéis todas en casa pues también lo que vamos a hacer es una hidratación vamos a hacer una mascarilla hidratante elimina manchas porque la exfoliación amigas elimina las manchas es decir decapar una cosa a continuación me la voy a aplicar en la cara si tenéis que agregar un poco más de yogur porque os quede poco espesa pues le añadís un poco más de yogur pero bueno esto es más o menos la voy a aplicar en mi mano para que veáis la densidad como tiene que quedar pero es esto es decir que tampoco chorree pero tampoco que quede demasiado espesa es decir lo suficiente para que nos sea generosa a la hora de aplicarla en la piel de la cara bueno y así que una vez que tengamos todo esto preparado y veamos que está de esta manera la voy a llevar a mi cara la voy a mantener durante 15 minutos más o menos 20 minutos en la cara se retira a los 20 minutitos de tenerla puesta pues vamos a empezar lo primero es que yo me he lavado la cara con un poquito de agua templada para abrir los poros y luego cuando termine ¿eh? porque me he puesto esta cinta en el pelo no me gustan los pañuelos pero voy a ponerme tengo un pañuelo perdonad un papel de estos de la cocina para no mancharme pero bueno por lo demás para que me como un baberito así que todo esto que aquí tenemos lo vamos a poner en nuestra cara haciendo movimientos circulares para esfoliar todo nuestro rostro es decir podemos directamente de aquí irnos a la ducha no hace falta ni dejar porque esto es un esfoliante así que primero lo vamos a esparcir antes de vamos a ponerlo con una mano ¿veis? es que esto se va cayendo lo vamos a poner con una mano si me decís ¿puedo guardarlo en la nevera? hombre lo ideal es que lo hagas para el día porque no te vas a esfoliar la cara todos los días entonces esto es más bueno que lo hagas para el día y si te sobra pues dentro de la bañera te lo aplicas en los codos o donde te dé la gana antes de ducharte así que empecemos mira primero ¿dónde están los puntos negros? en la barbilla mi zona por ejemplo es la barbilla donde se me acumula en la cara no mucho evito siempre yo contorno de ojos no se esfolia los layers esos pellejillos el cuello si queréis la frente la zona donde más puntos negros acumuléis entonces lo que yo os digo es que esto si os lo queréis dejar un ratito bien pero esto lo que es más bien es un esfoliante no es una mascarilla puedo coger un poquitito más y además una cosa es que el resto lo voy a utilizar para la cara los codos todo entiendo en movimientos siempre circulares incidiendo en la parte de la barbilla una cosa y en las aletas de la nariz a mí donde se me acumula la grasa es aquí entonces hacer esto ¿este aquí? porque si estáis sacando para afuera la zona de la barbilla entonces os quedarán los poros más limpios porque estáis haciendo movimientos gesticulatorios y en la aleta de la nariz que es donde normalmente tenemos lo que son los puntos negros donde a mí se me acumulan esta zona de aquí y ya está así que hecha un cuadro me voy a la ducha y ahora mismito ahora mismito vuelvo de nuevo bueno amiguitas y amiguitos míos aquí me veis con la cara lavada después de la esfoliación pero os tengo que hablar que después de una esfoliación nada más que me voy a colocar única y exclusivamente hasta la noche porque yo me maquillaré a la noche me voy a vestir de rojo es decir este es el collar que voy a lucir tiene muchos colores me encanta es uno de mis preferidos sé que también es uno de los preferidos vuestros pero me lo voy a poner con un vestido para estar durante el día en casa porque ya tengo toda la faena hecha me he duchado me he arreglado y ahora lo que voy a hacer es mi masaje de por la mañana una cosa me he puesto aceite en todo el cuerpo es decir debajo de la ducha he cogido aceite de niños de baby johnson o sea porque se me ha terminado el de que lo tengo que ir a comprar que me encantan las mentas para el cuerpo pero así que yo lo que hago es que me extiendo un poco de crema hidratante y ya estoy así para todo el santo día una cosa más fácil que meterte los dedos hacer esto así es que os lo digo porque me acabo de lavar la cabeza entonces hace esto así para dar volumen para para separar el pelo de tu de tu cuero cabelludo y fíjate que volumen pero nunca pases la raca por encima porque se te quedará todo chuchurrío levantas un poquitito la raíz con un fijador te esperas un poco un fijador te esperas un poco y yo ahora mismo que no me he hecho nada no llevo nada en el pelo solamente con hacer así o boca abajo ya tenéis volumen en vuestro pelo ahora fijarlo un poquito y vais monísimas de la muerte porque vuestra familia tiene ganos de veros guapas tanto la que tengáis en casa vuestro marido y si estáis solas os vestís para vosotras mismas la foliación genial y la mascarilla de baba de caracol genial